El 90% de los ingenieros que se gradúan en Aragón encuentra empleo en menos de tres meses y terminan sus estudios más de mil cada año. El mercado demanda cada vez más sus perfiles, pero falta vocación entre los jóvenes. Según el Observatorio de la Ingeniería, España necesitará en la próxima década 200.000 profesionales de este ramo. Para estos estudiantes, graduarse es casi como encontrar trabajo. Los que no es de manera inmediata es en menos de tres meses, en un porcentaje altísimo, del 80 o el 90%, consiguen trabajo en menos de tres meses. La empleabilidad de la ingeniería es plena. Lo saben en esta escuela donde forman a la mayoría de profesionales en Aragón. Son perfiles muy versátiles, muy polivalentes, con lo cual fácilmente adaptables a diferentes necesidades de las empresas y eso las empresas lo conocen, lo valoran, saben que hay talento y además lo persiguen. Porque ya les cuesta encontrarlo y en los próximos años la demanda crecerá. La universidad trabaja en contacto con la industria para adaptar los currículums a sus necesidades. Pero en los grados las plazas no siempre se llenan. Falta vocación, sobre todo entre las mujeres que representan un 23% de estos estudiantes. Que no existen referentes, no existen referentes de ingenieros y por eso los niños y las niñas no quieren estudiar ingeniería porque no saben qué ingeniero o a qué ingeniero quieren llegar a parecerse. Sin sus conocimientos ninguna de estas construcciones existiría o no aprenderíamos a través de una pantalla. Las ingenieras nos han permitido conectarnos sin cables o ver en plena inmersión. Hitos que piden mostrar en la escuela para hacer cantera. ¡Gracias!